Música 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 Cree que mató a su líder Oh my god Música Música Que hermoso Música Música Ahí voy a ser líder Ahí voy a ser líder No voy a durar Otro más Otro más Música 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 Avoo Música 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 Chismoso ¿Vueles? No los veo Muerto Estoy diciendo que te vengas para acá Mira Háganse a un lado por favor A ver, hazte para atrás Ni con la escupeta Echale ganas, por favor Me disparan Lamento decir que su Franco está eliminado Estoy lista Está arriba Eso nomás es uno Y ya brinco Medalla completada MVP Ay, humildemente Ay, humildemente Como ustedes Sin duda Así será Yo volví Ah, maravilloso Estoy como que he comprado hasta la caña Confórmate Ya está rodeado Ya está Llegaste tarde Llegaste tarde Pero curioso Pero curioso, ¿no? Porque las dos se brincaron De alguna manera O sea O sea, que un chistoso es la vida 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 Que perdieron el boomer ¿Qué estoy diciendo? Pero como nuestro líder No marcó a su líder Tranquila, lo maté yo Agárrala Yo toco el timbre Pero se los digo Hay que utilizar bien las palabras O hay que saber bien los conceptos Porque si no la estamos cagando Si levantas el arco Porque ya me hicieron cagada O los mato a los dos No hay pedo Uno No estoy nada Doble Tenemos un chistoso Cam bonita sagte ze Uno los mato los mato ¡Lanzando en incendiaria! ¡No se de ti! ¡A ver si hay un doble palo! ¡Atención en objetivo! ¡No tenías de espantad! ¡Norra! ¡Dolando ganando! ¡Jolando ganando! ¡Oye no! ¡Oye no! ¡Oye no, el objetivo! ¡Razonablemente compre mi plazo! ¿Te lo pecho? ¡Hola! ¡La pena los dos conozco! ¿Qué es mi cruce? ¿Te procedo a mi cruce? ¿Pero es que me hagas nada? ¿No supieres? Yo por ti voy No, 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 no Mira No te cuento No te cuento No te cuento ¡Sigo que diga! ¡No! 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 ¡Inaceptable! ¡Yamala de practicación! ¡Azazo humo! ¡Ja ja! ¡No hay mañana para ti! ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Esta es bien muerto! ¡Hurra! ¡Ya sigue! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos